Música Tenemos que ver la forma de cómo trabajar ahora en esos tiempos difíciles y fue de un momento a otro, o sea es como que de un día a otro te dijeron ya no puedes hacer lo que más te gusta, entonces pensamos que por ejemplo esto iba a durar de repente un mes, pero la cosa se fue complicando y ahora tenemos ya como tres meses en cuarentena y nada, hay que reinventarnos. El año pasado a esta época, a estas horas ya estábamos poniendo las pelucas, las plumas saliendo, corriendo al campo de Marte para salir a las marchas, nos contrataban un bus inmenso, salíamos todas, ocho drag queens, más artistas, todos invitados a un carro inmenso y era una alegoría hermosa y salía y divertimos y salíamos la marcha, comenzaba a la una de la tarde y terminaba a siete de la noche, ahora todo tiene que ser virtual.